La ciudad duerme cuando despiertas. No denota tu presencia a la rutina. El autobús que cruza sin parar, como hija y padre, maletín en mano, mochila al hombro, una vez más, cruzan sin mirar. El tiempo apremia. Mientras la ciudad duerme, mi rutina despierta. A mi paso, las farolas se apagan y su luz poco a poco se extingue y da lugar a la mañana. Paso ligero, mente en blanco. Ando el camino trazado años atrás. Mochila lejera y viento de cara. Despeinando la melena que gran esfuerzo me costó tomar. Nadie denota mi presencia. Siempre igual. Siempre puntual a mi cita con ellos. Son mi rutina, mi mañana. Sin conocerles siento que algo ocurre cuando faltan. Historias máximas en relatos mínimos no es una idea original. La verdad que la inspiración surge de grandes autores de la literatura. Entonces creo que sí que era muy sencillo pedirles que escribiesen cinco líneas. Era muy fácil. Me decía cinco líneas, podéis escribir lo que queráis. Y al final todo eso dio como fruto este cuadernillo. Y yo creo que la verdad es que también es difícil para el profesor el hacer atractivo. Una asignatura así más ahora que la gente cada vez de menos. Y bueno, al ser una cosa diferente, que no es una redacción de una cara de un tema que ya te ponen, sino que es una cosa más libre, pues bueno, es diferente. No, siquiera eso no es una forma de pensar. Porque siempre que te piden que escribas algo tienes que darle vueltas a la cabeza para buscar el tema. Y no sé, al ser cortitos tienes que exprimirte más. No tienes tres folios para explicarte. Tiene que ser algo que llegue rápido. Luego, al verlos aquí todos juntos, sí que dice, jo, sí que está bien. Estoy ciega. No puedo ver a la gente que quiero. Y ya no podré volver a ver nunca más el paisaje, las cosas, el amanecer. Ya no podré verlo como lo hacía antes. Todo por culpa tuya. Sí, sí, tuya. Porque antes de verte lo veía todo muy bien. Pero ahora solo te veo a ti. Por eso me dejaste ciega. Ciega de amor. Pues yo creo que la clave es saber llegar a ellos. Saber llegar a ellos. Porque muchas veces lo que necesitamos es desahogarnos. Y más esta edad que eso, que todo nos parece un mundo, que todo parece muy difícil. Entonces, vamos, yo empecé así. Y de alguna forma, no sé, expresarnos y alguno no se lo ha escrito bien y alguno parece que sabe y tal, aunque nunca lo haya probado. Es como decir tus sentimientos a un papel y de ahí guardarlos o hacer cualquier cosa con ellos. Hubo una vez un niño llamado Silencio que intentaba escribir para hacerse escuchar. Lo intentó en el cielo, pero no encontró bolígrafo que pudiera dejar grabada la tinta en el aire. Lo intentó en la arena, pero esta volaba y hacía desaparecer sus frases. Lo intentó en las rosas, pero estas se marchitaban. Silencio se hizo mayor y no encontró la manera de hacerse oír. Un día se fijó en una pareja. Su silencio era capaz de decir te quiero. Sus oídos no necesitaban escuchar esas palabras. Sus ojos tampoco necesitaban verlas. Entonces Silencio se dio cuenta de que a veces un silencio vale más que mil palabras. Entonces cuando se obliga a leer, al final conseguimos que no lean. Bueno, cuando estás en el colegio, los profesores te obligan a leer libros en la ESO y tal, libros de literatura que no suelen gustar mucho. O por lo menos, a mí me pasaba. A mí hace unos años a mí no me gustaba leer. Creo que incentivar la lectura de los alumnos, mandando libros que están en castellano antiguo, más cuando hoy en día tienes otras muchísimas cosas que hacer antes que ponerte a leer un libro que no te vas a enterar de nada. Que intentan meter muchas cosas en tu cabeza, pero que no intentan que tú ames la literatura, que tú leas algo y que disfrutes leyendo. Más que nada pretenden saber lo que es una figura literaria, saberte la vida de qué le doy y poco más. Y si es novela actual, con temas que se acercan más a nosotros, pues yo creo que sí que eso llama más a leer. Si tú en tu familia te han educado a leer, luego si te van a mandar un libro en clase, pues te va a resultar más fácil. Pero un día se cansó y decidió escapar. Ya no habría más horarios, más rejas, más noches solitarias. No volvería a llevar esos decrépitos pijamas durante todo el día, ni a dejar que controlaran sus entradas y salidas. No. Ayer se propuso ser libre y no vivir nunca más preso bajo las órdenes de aquellos tiranos. Rompió los barrotes que le separaban del mundo real y respiró su primera bocanada de libertad. Así empezó su vida fuera de la cuna. Hay que tener una predisposición, porque si tú directamente vas a clase y pasas de todo, pero si se te proponen estas cosas y el profesor, como es nuestro caso, pues tiene iniciativas y tú participas en ellas, pues es una manera buena de meterte en la literatura y que te guste y que puedas hacer tus pequeñas cositas y que te guste. Y si escribes y ves que se te da bien o la gente te dice, pues esto me ha gustado, pues eso ya es que no te anima a buscar más fuentes de donde poder escribir algo. Y no, al principio, de más pequeños a mí sí que me venían un poco como el bicho raro, pero ahora ya cada uno tiene sus gustos y sus aficiones. Y como también son muchos los que escriben, pues eso, solo para ellos, pues también no se entienden. Yo a mis amigas además las invito a leer, además mis amigas muchas empezaron a leer porque yo les dejo libros y tal, y a mí no me ven como mucho raro. Creo que si hay miedo, vergüenza es algo porque al escribir algo, de alguna forma es algo tuyo, es algo personal. Entonces, es como vergüenza de enseñar algo íntimo, algo personal a la gente. Inseguridad, a lo mejor. Entonces, ellos tienen dentro muchas cosas que nosotros tenemos que pulir, ¿no? Como profesores, como educadores, creo que tenemos que sacar todos los dones que tienen, que a lo mejor ellos no se enteran de que los tienen. Muchos son los que han intentado atraparle, y a todos se les ha escapado entre los dedos. Muchos son los que han suplicado que se pare, y él se ha reído de todo sin dejar de correr. Zancada tras zancada, minuto tras minuto, el tiempo no obedece a nadie, y desde que echó a correr nadie ha logrado detenerle. Siempre escribes maravillas, pero hay días que dices, ostras, sí. Además, ahora con Internet y tal, con los blogs, el Twenty, los fotólogos y tal, la gente se emociona escribiendo, y además escriben muy bien. A ver, sí que veo útil la literatura de Internet, porque a lo mejor no está pensado para hacer literatura como tal, pero tú te animas a escribir, y a lo mejor lo ven solo tus amigos, pero es una forma de desahogarte y tal, y al final acabas escribiendo cosas que de otra forma no escribirías. En esas páginas encontramos mucha literatura, mucha literatura, y muy buena. Y hay blogs que son excelentes y mucho mejores que muchos libros que se publican en la actualidad. Dos cosas que no existen se encontraron un buen día. Una de ellas pasó de largo sin decirle nada a la otra, a lo que esta última, enfadada, increpó a la primera por no saludar. Esta, entristecida, comentó que un saludo carecería de sentido, puesto que ninguna de las dos existía. Destacó a sí mismo la imposibilidad de entablar una conversación, así como la de escribir una historia de cinco líneas acerca de ellas dos. La segunda cosa, dolida al conocer su desgracia de inexistencia, se despidió y siguió su camino silenciosamente, como si no existiera. Como ves belleza, donde alguien no ve nada, tú ves muchas más cosas. Sí, yo creo que hay veces que también la literatura nos puede aportar otra forma de ver la vida que no tenemos. Cuando lees, como que te abstraes y puedes vivir muchas cosas que no vivirías de otro modo. Ahora, la verdad es que no es el papel que tiene la literatura hoy en día. No sabía responder a eso. Creo que calidad hay y materia prima tenemos. O sea, que sí que creo que hay futuro y hay un futuro bastante prometedor. Y me gustaría dentro de 11 años que alguien que ha escrito un relato breve de cinco líneas estuviese luego firmando en la Feria del Libro. Pues poder ver que puedo seguir escribiendo algo y en mis tiempos libres leer y escribir, que es una cosa que me gusta. No sé si seguiré escribiendo de aquí a un tiempo, no sé. Según, de momento, mientras mi profesor me manda a escribir, yo escribo. Y cuando se acabe, pues no sé, si necesito en algún momento escribir, pues cojo papel y tiro para adelante. Ya suena mi música, expectación fuera, nervios dentro, miedo, no quiero salir, telón, ya llegó la hora, nervios, cojo aire, salgo, quiero desaparecer, música, bailo, sí, bailo, salto, vuelo, sí, vuelo, más rápido, más ligero, tranquila, segura, acabo, nervios, muchos nervios, silencio eterno, aplauso, por fin respiro. Gracias. 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 Gracias.